Claro, esto no hubiera pasado si los partidos políticos se hubieran tomado en serio lo que pasó el 23J. Principalmente, tomarse en serio es hacer el escrutinio según marca la ley. Pero ahora que están nuestros compañeros haciendo ese escrutinio popular, pues ven muchísimas aberraciones. Aquí hemos visto como el 99% de los sobres de muchas juntas electorales centrales, provinciales, perdón, no estaban abiertos. La pregunta es mío, ¿cómo se hace el escrutinio sin abrir los sobres? Pero hoy tenemos que destacar lo siguiente, atención, dice hoy, hoy publico o publica nuestra querida Betania un acta en blanco firmada que hemos fotografiado en el escrutinio popular. Como veréis han votado 116 personas, a ver si no lo ponen en pantalla, en esta localidad de Salmanca y todos los demás datos están en blanco. No sabemos dónde han ido a parar esos votos. Exigimos al Ministerio del Interior, pues lógicamente y a las juntas electorales que tomen nuestros votos con seriedad. Estamos encontrando muchas irregularidades y no podemos permitir que nuestros sistemas electorales estén tan mal gestionados. Ahí tenemos el acta electoral con los votos, pero sin ningún dato, directamente. Señor Araujo. Bueno, es muy preocupante eso, no sabemos a dónde han ido esos votos, pero además lo que demuestra, lo que demuestra, señoras y señores, es que los interventores y apoderados de los partidos políticos firman las actas por la tarde o al mediodía y se van a su casa. No presencian el escrutinio. Este acta está en blanco, pero está con la firma de los apoderados de interventores. Esa parte que está tapada. Es decir, que ellos firman y se van. O sea, que se rellena sin ningún tipo de control. Claro, quiere decir que los interventores de los partidos políticos y apoderados no se quedan al escrutinio. Ellos dejan firmado y se van. Cuando dicen es que es imposible que haya irregulares electorales porque eso está vigilado por los partidos políticos, no es mentira. Los partidos políticos no vigilan y no auditan las elecciones. Los apoderados de interventores no tienen ningún interés. Yo lo puedo entender porque están todo el día allí, ¿verdad? Bueno, algunos sí se auditan, pero por ejemplo en este caso no. Bueno, en este caso lo que demuestra don Jesús y es muy grave es que los interventores de los apoderados firman y se van. Pero firman al mediodía o a la tarde cuando lleguieran ahí. Oye, mira, te dejo yo firmado y me piro. Y el escrutinio no lo vigila ningún partido político. Esa es la verdad.